Me refiero, tú me vuelves a tu lugar, me vuelves a tu cliente Me vuelves a trabajar como la más presente Me enamoré de ti, mi mujer, lo que tú te quieres Me va a refirir, a tu amor imposible Me enamoré de ti, mi mujer, lo que tú te quieres Llega por ti, y yo te lo perdiré Vamos a ver, te lo invito a salir, mi mujer, lo que estamos enamorados por allá Aquellos de amor, nada conmigo, yo quiero escucharlo Qué locura me ves, te pones con tu niño Tienes otro cobrillo, me lloré de tu amor Y hasta lleno en mi vida Me vuelves a ir, tú me vuelves a tu lugar Yo me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, me enamoré de ti, mi mujer, lo que tú te quieres Me arrodillé a tu amor imposible Yo me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, me enamoré de ti, mi mujer, lo que tú te quieres Yo me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, tú me vuelves a ir, me enamoré de ti, mi mujer, lo que tú te quieres Más allá, la luz del sol, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad. Más allá, la luz del sol, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad. Más allá, la luz del sol, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad, y el mar con la oscuridad. Más allá, la luz del sol, y el mar con la oscuridad.